Vuelve el emperador del micro El olivo en mi cabeza es fresco Como lo que he escrito No me limito a buscar crédito Desacredito a tu falso rap Y el placer es infinito No tengo méritos Yeah, yeah, yeah ¡Malo arriba! Yeah, 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 yeah ¡Malo arriba! Yeah, 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 yeah ¡Malo arriba! Yeah, 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 yeah ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tengo este flow cada vez que lo hago Con estilo para que te ganes Vienes a rapearte demasiado bien Yo vengo a cambiarte los planes Que copias más ritmas Decían los alames Ponen la base de doble tempo Para que el niñito gane Pumelo dentro de con el flow que vale Como Fushion con el instrumentales Hay que recopiar el flow de los tibes Pero ni a palo que te salen iguales Puta yo si domino las vocales Puta yo si domino las vocales Y la boca le cierro a todos y a todos raperos Le rompo a todos los que te voleo en el culo Como artes marciales ¡Ah! Tengo los marciales Hijo de mi puta No te salen dos iguales ¿Cuánto es? ¿Cuánto te vale? No sabes Ni cuánto sale ¿Qué querés? Hablarte Mi fluidez Soy el mágico González Puta No seguiste un ruta Vos sos como yo ¿Cómo apuntan? Tus rimas muy malas hermanas No esperes que se repercutan O si no la gente que mire Y solo que se diga preguntas ¿Cómo cacha está arriba Y como trueno está abajo en la punta? ¡Ay! No las metes en tela Está solo en la punta ¡Oh! ¿Cuánto tengo que seguir? Tire como 20 juntas ¿Cuánto tengo que seguir? Pese a que ya terminaba la consulta ¡Oh! La cuja de tu madre Tengo flow Que ahora ya se repercuta Toda la gente de Mar del Plata Está escuchando el trueno Y sabe que le gusta ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Con respeto para el trueno, guapo! Dos, uno ¡Eh! Que rapero te ha ido Un, dos, tres Estoy haciendo todo lo que quiero Y toda la gente sabe que estoy divertido ¡Eh! No quieren hablar contra mí, pero peinan en el partido Si Nachito, soy el descendido Que volvió con pelotas, paliciando a tus amigos Vos si te has ido, vos no tenés voz Menos recorridos, vos no sos Dios, no sos don No tenés nada en el tipo, papi, ven pa' que vos estás perdido Que mi rima siempre es más derecha Mi rima siempre está satisfecha El descendido somos y estamos en la tercera fecha Por favor, que me dices este guachín solamente con sospecha Ok, ok, demasiado flow, papi, me parece que esto no viene esta fecha Este quiere competir conmigo, pero solamente tengo paga pa' prender las mechas No te metas con este cacique porque esto con la tribuna, pum, te tiramos la flecha Oh my God, pero no te lo sacas, te lo metes, te lo pones, ey, yo Lo escuchan hasta los españoles, ey, yo Como Messi metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un role Este no me jode, que me traigan más nachos, lo como con guacamole Puta Ay Sigo Sigo Esto te gusta, flow Sigo 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 Mira como mi flow voy de frustra Sigo Nunca dijiste que vos descendiste ni que no te ganaste este lugar Así que rapia como CD de maricón de mierda y deja de llorar Juan ¿Cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas? Juan 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 ¿Cuánto tiempo más me quieren dar a mí pero solamente pego sospecha? Juan ¿Ventí lo me quieres venir con este flow que te matas y te acecha? Juan ¿Cuánto rapero voy a mandar para la salida? Tranquilo que la tenés derecha Ahora sí, hijo de puta Tiempo Tiempo Mano arriba Tiempo 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 Quiero las manos arriba de toda la gente negra yo vengo a representar Ninguno de esos raperos va a poder rapear con su hijo de puta Porque yo siempre me vivo en el altar Este es un rapero que nunca me jode Mira como el Denny se queda en game cover Me hace acordar arriba porque va a descender Y encima le pega a los jugadores Este es un rapero pero nunca me jode Tengo este flow que ahora te la pones Mira como lo hace demasiado bien Tonto todo se me queda en game cover Quiero las manos arriba de toda la gente Mira como mierda dueno suena las improvisaciones Mira como mierda puedo estar último en la tabla Pero sigo demostrando ser de los mejores No te la pones de a poquito nada quito Chico es improvisando de a poquito Yo te rompo el culo en cada minutito Sabes que lo hago que te pasa Vos sos un rapero pero no sos la amenaza Me miras con cara de que le arrima la casa Pero la gente te saluda porque ya te va derecho a tu casa Tres no se queda en la liga la gente lo quiere Este rapero me suena estúpido Que se dedique a los temas si quieres Porque por lo que vemos la competencia Hace lo que puede pero queda último Cuanto más tengo que seguir como en la jornada pasada Cuanto más tengo que pegarle a alguien que hace tempo que haga trompada Como le tengo que tirar rima acomodada Como mierda te la clavo todas en tu cara Como mierda le voy a pegar un pelotudo Que yo le estoy dando piña y él nunca recibe nada Última Última una más Si a vos nadie te juna pa' Tengo este flow hijo de mi puta Lo hago para arriba porque es buena raza De izquierda a derecha toda la gente Mira como parece La plata te está saludando Guachito te fuiste de la FMS Ok, ok, ok Mano arriba no, mano arriba no Guachito Con la mano viene arriba 3, 2, 1 Ok Ni un patrón pasa y ya te estoy contestando Como sume puntos rapeando Como sumaste puntos vos te lo digo Siendo un careta y tracionando a tus amigos No me sirve, no estás en el colectivo Hermano, hermano, me parece que estás ido Yo no soy arcano, yo te miro a la jeta Yo no te doy un beso, yo te rompo por careta Nunca sudaste la camiseta 40 años en la cultura y nadie lo respeta Claro, mi papá me acompaña de todo modo El papel no vino, tu papi te dejó sola Como mierda siempre lo acomodo Hijo de puta se lo rompo con los codos Se escriben las rimas, es muy evidente Que habla de España teniéndome a mi enfrente Cuánto, cuánto egocentrismo Cuántas rimas escritas en tu lirisismo Lo bardeaba a papo, le decía un sismo Primero lo boquea, hoy viene y hace lo mismo Guacho no me ceba Nati Este es un rapero pero solamente rati De mi batalla con Zoom me habían hablado Ahora me siento yo al que le pega a los jubilados Más a mi teatro ¿Qué es la que él más acero? ¿Quieres que él tenía? Momلا ¿EY! Más iba a ir Guacho, todo las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba ¡Ey! Todas las manos arriba ¡G workout! Yo no he tan beat como nadie Yo miro toda la gente con la mano al aire Mira como lo hago demasiado bueno en J флова En Salta, en Tucumán, en Buenos Aires Tengo este flow que se expande, ey Yo sí que vengo del under, ey Si me rompí en los géneros, chico ¿Qué te espera desde grande? Contra su plazo y lo malo nunca son hacer los parlantes Y en el 2018 se siente muy impresionante Sos el alumno de tu aula Empieza el sustrato Te cogí de guachín, ¿qué quiere decir? Contra mí no va a estar bien Ni siquiera vas a predecir Todos los flow que yo me saco Me los saco de adentro del saco Vos sos un rap, pero demasiado malo Si querés aprender de rap, te enseño como una cuatro Vos sos alto, gato No tenés la calle que es mi zapato Así que mejor retirar lo que dijiste hace un rato Porque si no te voy a matar solamente en un rato Porque si no te voy a matar para el anonimato Yo no tiro muchas, yo digo flow pa' que gente lo escuche Yo tengo este flow y también tengo hambre con sangre Mapuche, ola de Argentina Ola de todos lados, yo voy para la cima El de ni se lo imagina Se rapido, ande con los humor, paso en una esquina ¿Cuánto más quieren que sigas? Si ya me lo estoy culiando ¿Cuánto más quieren que sigas? Si tengo la rima que a vos ya les estoy dando Córdoba sabe que te estoy dando un repaso ¿Cómo le fue a Klan? Lo mató trueno el culiadaso Yo, yo, yo Mano arriba Ey Man What up What up What up What up Wow Rima con la salamandra que rima prolija Pero perdoname que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra, sería la lagartija Guacho, no, matela Hijo de puta, mejor sale y de atá Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire Mis temas son mejores Hijo de puta, tengo flores a dos temores Es evidente Mi papá está allá, tu papá está acá presente Por favor, guacho Tengo flow, en serio, vos sos un mamarracho Tengo el rap, en la sangre y en los huesos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia Me hizo un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La tuya llora porque no fuiste lo que ella quería El huesito pa' tu casa Campeón argentino, dale, sos una mamasa Negro, tal vez que lo puedo A ver, respondémelo ahora si te dan los huevos Ruido Yeah, yeah Ahora sí, ahora sí, está descansando un flamio Como, 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 como Cuando hablan de mi familia empieza la sangría Este rapero se la clima y no es real Yo que debo de mi familia no hablaría Lo que no sabe la gente es que tu viejo es policía Negámelo, a ver, negámelo, a ver, negámelo Dale tarado, mi viejo tiene el rap bien representado El suyo es un corrupto, le pega a los jubilados Ya lo escucho de tu madre No se componen Esto es un aviso de lo que hago este año Claro, escribirse todos los patrones ¿Qué me dice este guachín? Ja, ja, pa' toda tu vida Así que sos el hijo de una hortiva A ver, ¿dónde tenés la chapa escondida? ¿Qué necesario? Por favor, ¿qué innecesario? En el primer minuto me habló del barrio Qué fácil acompañarlo por un comisario No, hijo de puta No se recibe No, pero sos quien vive Yo rapeo por cultura Venís a interrogarnos a los pibes Chupame la poronga El ratio en primera ronda ¡Piezo! 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 Aplauso al gordo más falso de la escena Ven a romperme, piensa que está en la escena En mi vida yo también tengo problemas Pero me los guardo, no cuento para dar pena ¡Oh! Hijo de puta Afruta como hombre Si tenés 40, sé lo que corresponde A lo de tu hija Negro sabe que tengo este flow Para que tu mente se corrija Comprendo que vos estás Creciendo Y que tu nivel está disminuyendo Tuviste problemas Solucionaste, lo comprendo Pero si lo sabes ¿Por qué lo seguís haciendo? ¡Oh! Problemas en la cara En la crema que se para En la escena que se para Cuando grimo Negro, esto es el rey También tengo problemas Y tengo 16 Tengo que ir a la escuela Tengo que ganar plays Aunque a vos ya duela Negro, yo soy el rey Vos hablas tus problemas Esto lo hago corta Nunca te lo pregunté Porque no me importa Al público tampoco Así que deja de comerte los mocos Nena, soy el rey de la cena Quieres un problema más Lo resolvemos afuera ¡Tiempo! Todo el mundo con la mano bien arriba Todo el mundo con la... ¡Eh! 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 ¡Dos! ¡Ah! ¡Uno! ¡Eh! Yo quiero una mano arriba de la gente Le gano a réplica que pase el siguiente Yo no soy como vos Yo no soy inteligente Pero mis huevos no lo tenés Ni en tres vidas siguientes Vos sos muy inteligente Pero solo escucho bla, bla, bla ¿Qué me vas a hablar, papá? Se nota que no sabes rap Ya, por favor, bro, bro Sabo, te mato con este flow Es la primera vez que escucho a alguien fluir Un beat de doble tiempo peor que yo ¡Eh! Te mato cuando lo hago con esto Cada palabra que viene demasiado se me da Porque te lo calmo con esta modulación Toda mi flow se mejora Con estilo que no se conflora Lo que de quien criticaba en mi doble tempo Que la chupen ahora Y vos también Que te me venísas el pobrecito Por favor, guachín Te sigues viendo como un nenito Yo también lo sigo siendo Pero maduro y no me repito Vos te la das de calle Pero sos mi pobre angelito ¡Oh! Yo sí soy calle Te lo digo A-a-a-migo Yo sigo Cuando lo rimo Todo muy bien Con quien creas que venís de abajo Pero en un minuto entero No me dijiste un carajo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete!